Ahí también está el caso de Marco Asensio y esto no es una crítica a Marco Asensio ni mucho menos sencillamente ningún equipo ha apostado por Marco Asensio es un futbolista que todo el mundo sabe, el mundo del fútbol no es tonto y sabe que no te va a decidir una eliminatoria el mundo del fútbol sabe que Marco Asensio tiene ciertas limitaciones no sabemos si después de la lesión nos cambiaron a Marco Asensio que nos metió esos golazos importantes en Champions y en aquella Supercopa contra el Barcelona pero realmente nadie se atrevió a apostar por Marco Asensio no sabemos bien por qué o también puede ser que el mismo Marco Asensio no haya querido asimilar básicamente que las propuestas que le estaban ofreciendo eran muy inferiores a lo que él esperaba que le iban a ofrecer el caso es que ya se ha informado que en las últimas semanas Carlos Ancelotti ha hablado con él para que se quede, que cuenta con él y cualquiera Ancelotti sabiendo que no van a traer a nadie y que si vende Asensio lo que le va a quedar es Rodrigo, Hazard y Mariano hasta yo le diría a Asensio que se quedara entonces eso es evidente y bueno Asensio sabiendo que Ancelotti le dijo que iba a contar con él evidentemente prefirió quedarse en el Real Madrid de todos modos me gustaría saber su opinión qué les ha parecido el tema de Marco Asensio si realmente se equivoca el Real Madrid no vendiéndolo y perdiéndolo gratis yo como les he dicho hace muchas semanas pienso que si lo iban a vender para no traer a nadie era mejor quedárselo y sigo manteniéndolo ya estos pocas horas que quedan de mercado es mejor quedárselo y saber que tiene un jugador por lo menos para que juegue partidos contra el Mallorca, contra el Almería contra quien sea incluso en la fase de grupos de la Champions que sabemos que nos tocó un grupo en teoría bastante accesible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!